Agradecer al Señor porque me escogió y me llamó a ser sacerdote. Gran regalo que me ha hecho muy feliz. Agradezco a mis padres que me dieron la vida, a mi mamá presente, a mis hermanos, a mi familia, por todo lo recibido, pero especialmente por el don del bostí. Toda mi vida se explica desde este sacramento. Él es muy ejecutivo, él es muy activo y está muy convencido de lo que cree y lo que siente y lo que vive. Por lo tanto, me parece que es un testimonio muy claro de fe cristiana que le hace muy bien a la iglesia. Una felicidad porque siento que la iglesia de Santiago gana un obispo increíble, que va a ser mucho bien. Yo creo que de aquí al Papa. Si teníamos más curas con el Padre Cristian, la iglesia sería un lugar mucho mejor y el mundo también. Pero también para nosotros, como Duoc, no podemos dejar de sentir un gran orgullo de que él ha sido nuestro capellán, que nos va a seguir acompañando como sea y tiene muy presente a la juventud. Así que creo que es un privilegio. Va a mostrar una cara de la iglesia como más de juventud, de llamado a los que no están tan cerca, a que la gente se pueda convertir. Ese es como su sello. Él traspasa esas barreras. No tiene ningún problema en dar un paso más allá. ¿En algún minuto el maquillado pensó que podría llegar a ser nombrado obispo? Pensé que podía ser, pero nunca ahora, más viejito. Pero ahora que es joven, súper joven, pero feliz. Y si lo nombraron, el señor sabrá por qué lo escogió y por qué lo escogieron aquí en la tierra, ¿no es cierto? Es maravilloso, sí. Les presento al nuevo obispo. Lo encomiendo a la oración de todos ustedes. Para que en medio del pueblo de Dios sea un pastor bueno como Jesús, el buen pastor. En esta hora que inicio esta nueva etapa en mi ministerio, en mi servicio, le pido a María, nuestra madre, que me mire con compasión. Que no me deje nunca y que me enseñe a ir formando con humildad el corazón del buen pastor. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias.